Vamos a escuchar esto que es importante porque el presidente municipal en este quinto informe de gobierno después del cabildo en un chacaleo con la prensa, habló de los avances y de lo que está pasando o qué va a pasar con el tema de la construcción del hospital de primer nivel del IMSS que se construirá en la colonia Vista Hermosa. Vamos a ver. De las cosas más importantes e inmediatas que me interesa mucho atender en este próximo 2024 estamos ya en el último visto bueno en esta gestión con el IMSS para que ya pueda iniciar la construcción de este hospital de más de 250 camas que para nosotros es de mucha importancia por la cantidad de derechohabientes que hay en el municipio y que cada vez que desean ejercer su derecho de acceso a la salud pues tienen que salir del territorio municipal son cerca de 200 mil y que además pues se colapsa traumatología en Lomas Verde, en Santa Mónica por ello es muy importante que podamos avanzar ya en que se concluya este proyecto del hospital además de ello tenemos que avanzar de manera importante en las segundas etapas de todas las vialidades secundarias que estamos hoy ya trabajando e impactando ya estaremos concluyendo en próximas fechas lo que es Emiliano Zapata que va desde la secundaria internacional hasta Los Conos, en Vicente Guerrero estamos avanzando en las vialidades secundarias para que podamos ya también la vía 1 que es del puerto al menos hasta el charco poderla hacer también de concreto hidráulico ¿por qué estamos primero en las vías secundarias? pues porque cuando intervengamos necesitamos, estamos previendo que los nicolarromanenses necesitan alternativas, vías alternas eso es lo que estamos haciendo y también tenemos desde hace muchos años un elefante blanco al lado de la Jiménez Cantú que es, bueno hay una gran cantidad de vigas de acero ahí que se dice que se pensaba hacer ahí un teatro y queremos ver qué vamos a hacer con ello porque hay una cantidad importante de dinero ahí presupuesto de todos los mexiquenses y hay que concluirlo eso es lo que viene de manera inmediata y por supuesto, más calles, más drenajes, más electrificaciones seguir avanzando en atender el restaurante que hay en el municipio ¿Las personas con discapacidad, pues están ustedes apoyando? En materia de discapacidad, decía yo hace un momento en el informe que vertí que hicimos una inversión importante en el año anterior para pasar del UBRIS al CRIS y ampliar la capacidad y la cantidad de servicios dotados hemos realizado más de 13 mil atenciones a poco más de 1500 personas que no van a dar un tipo de discapacidad terapias de distinto tipo no solo eso, el 3% de la plantilla laboral del municipio está abierta para ellos tenemos una cantidad importante de personas con discapacidad que son compañeros, servidores públicos algunos de ellos incluso dan clases de música quizás es posible que los conozcan ¿Yahir se llama? Yahir chico invidente que es maestro de piano maestro de batería y en general de música y así distintas historias En base a la contaminación de nuestros ríos del lago de Guadalupe tenemos dos plantas elementos blancos una en Sena del Vido y otra en Cahuacán que no están funcionando y sin embargo seguimos contaminando el lago de Guadalupe ¿Hay algún proyecto para esto? Sí, tienen toda la razón estas plantas son prácticamente inviables a hacerlas funcionar porque no son eficientes son altamente costosas en el uso de la energía eléctrica y no es necesario hacer uso de la energía eléctrica ya hoy hay plantas de tratamiento que el agua cruda así se le dice la convierte en agua tipo 2 que es para contacto humano y lo hace por gravedad y a través de bacterias entonces sí tenemos el proyecto pero debe ser un proyecto integral necesitamos un recolector marginal a lo largo de nuestros ríos no podemos seguir virtiendo ahí todos los desechos de los asentamientos humanos necesitamos separar las aguas fluviales de las de drenaje es atroz mezclarlas necesitamos seguir avanzando en la infraestructura y es un reto del gobierno federal del gobierno del estado y por supuesto también del gobierno municipal que exige a su coordinación y una inversión entre los tres niveles Alcalde dos años de gobierno y a cinco años de estar frente a la administración ¿se encuentra satisfecho? y por otra parte ¿considera usted que hay algún gran pendiente Nicolás Romero y de ser así cual sería? me encuentro muy satisfecho muy agradecido porque hemos logrado sentar las bases siempre se decía a cualquier comunidad que no había presupuesto hoy me puedo presentar en cualquier comunidad y decirles que si hay presupuesto puedo llegar y resolver cualquier problemática que me plantean en el momento tenemos limitaciones como la capacidad instalada recuerden ustedes que no recibimos un solo equipamiento ni un solo camión de basura ni un solo retroescavador nada no había nada hoy contamos con bactos motoconformadores retroescavadoras volteos pipas etc pero sigue siendo una capacidad para poder dar atención a la ciudadanía hoy todos los días en todas las regiones del municipio se están haciendo obras todos los días en todas las partes del municipio eso nos da mucho gusto y si pendientes el gran pendiente es consolidar esta forma de hacer gobierno y esta forma de hacer gobierno es muy simple el próximo presidente presidenta hoy en mi caso tiene que ir a la calle tiene que ir a escuchar sin distinción y tiene que obedecer al ciudadano que le piden si el ciudadano a su consideración lo prioritario es el drenaje hacer el drenaje si a su consideración lo prioritario es la electrificación hacer la electrificación eso es lo que es la gobernanza eso es lo que es el mandar obedeciendo ¿a quién obedece uno? al soberano al ciudadano ¿a quién manda uno? a su equipo de trabajo y es una gran oportunidad de servir entonces yo creo que ese es el reto que es también de gobernar tenga continuidad y se consolide que nunca más nos traten con desprecio señor en su administración de su administración para acá Nicolás Romero ya no es un municipio dormitorio como se decía hemos avanzado en ello todavía hay una gran cantidad de personas que tienen que salir del municipio para encontrar su fuente de empleo le voy a poner dos ejemplos tenemos ya desde hace tres años una empresa que está enlazada al ramo automotriz que es de alta calidad que tenía sus instalaciones en Antizapal y el 80% incluyendo su CEO era de Nicolás Romero bueno hoy trabajan aquí y están en inversión de ampliación de esta planta de producción porque le ha funcionado perfecto estar e instalarse en Nicolás Romero está muy cerca del town center hacia adelante y nos da mucho gusto ello está próximo una inversión muy importante progreso industrial donde también se van a generar bastantes empleos viene lo del hospital imagínense los 1800 trabajadores del IMSS que hoy tienen que salir de Nicolás Romero todos los días a trabajar a traumatología la raza etc lo van a poder hacer próximamente en su municipio y de eso se trata la construcción de la ciudad que queremos una ciudad que nos dé la posibilidad de estudiar aquí de trabajar aquí de acceder a la salud aquí de podernos entretener aquí acceso a la cultura del IMSS usted va a buscar una posición política va a ser usted aspirante a alguna candidatura esa es decisión en principio de los compañeros del partido donde participo y si así fuera pues lo haría en este momento estoy muy concentrado en las acciones que tengo que realizar y que quiero realizar en el primer cuatrimestre de año yo he hablado en este informe de que hemos demostrado que vamos en la ruta correcta que hoy hay resultados que nos permiten decir que las bases están sentadas el próximo que venga no pueda decir no hay dinero porque cada vez hay más dinero ya pagamos uno de los créditos de largo plazo tenemos calificado me llueven ofertas de créditos que no tomo pero ya no tiene utilidad para el tema del año próximo desde las finanzas propias tenemos que avanzar y el que venga no puede decir no hay si hay y cada vez va a haber más estamos trabajando con finanzas el primer año fue un verdadero sufrir porque se la pasaban embargándonos incluso de manera ilegal recursos federales y hay muchas cosas que cambian porque tengo dos hermanos mayores medios pasados que hay cosas que equilibrar y ahora creo que al final ya del siguiente año me llevo una gran experiencia de lo que hace falta todavía por construir y siempre habrá algún lugar desde donde ayudar sin cargo o con cargo muchas gracias a todos